¡Suscríbete! ¿Qué queremos que debería pasar en Dokkan? Y ahí la edición nos ayudará. Espero, espero que sea chida. Bueno, el punto de esta edición es, vamos a estar hablando de ciertas unidades. ¿Qué consideramos nosotros? ¿Qué debería tener una modificación en el pasivo o en la lead skill? ¿O deberían existir en Dokkan? También. ¿O deberían cambiar? ¿Deberían tener Extremis Awakened? ¿O cambio de animación? ¿O qué queremos? ¿Cómo creemos nosotros que deberían mejorar ciertas cartas? Así es. ¿O cómo deberían crear ciertas cartas? Eso será muy interesante cuando lleguemos a ese punto. Pero el día de hoy vamos a hablar de Extremis Awakened. Así es. Y bueno, en este caso vamos a hablar de cuatro cartas. Empecemos, ¿te parece una que yo escogí? Sí, por favor. Por favor, Alejandro, adelante. Por favor. Porque estoy muy enojado con esta carta, sí. ¿Estás muy enojado con esta carta? Con Broly, LR. Ok, claro. Claro, Broly, LR. Como saben, actualmente, bueno, va a salir otra carta de Broly LR. Super Saiyan Broly. Un nuevo Broly. Que va a ser va a transformar, va a tener Active Skill y todo. Yo, yo en mi especulación pensé, dije, bueno, yo creo que para la celebración de Family Hame Hameha iban a meter un Extremis de S.I. de S.L.R. Para igual. ¿De Strength? Ajá, el de Strength, exactamente. Y le iban a modificar el pasivo, que era, o sea, es de más 100.000 de ataque, pero cero defensa. En el segundo superataque, ¿no? Es una joda eso. Además de que, bueno, el superataque también los, el daño no está llegando como a mucho. O sea, en general, ya si llegas a ultraataque, está llegando a 2.600.000, 2.800.000. Sí, es una carta que es una gran, gran, gran carta, pero ya no. Ajá, perdón, no, no vieron nada, no vieron nada, no acá. Es que me manché mi abrigo. Para eso traigo. Para toda la gente que se pregunta si es el mismo abrigo de siempre. No, es el mismo abrigo. Tienes 7 abrigos iguales. Correcto. Soy muy minimalista en mis gustos. Este, pero bueno. Es como cuando Goku agarra y abre, está de camino al planeta Namek, y abre el armario, y está 20 rompas iguales. Correcto. Así, algo así. Entonces, de entrada, yo le cambié de pasivo, y yo le pondré algo como ataque y defensa, 80%, y aparte, este, 50% cuando haces ultraataque, ¿no? Un poquito parecido al LR actual, de, bueno, al de deck, que van a sacar. Pero aparte, yo le hubiera puesto una Clipskill, ¿sabes? Para, eh, o directo, bueno, directo, el madrazo fuerte, o que consiguiera un boost de defensa, así, hiper fuerte, ¿no? O sea, porque se pone su barrerita, su campo de fuerza. Ajá. ¿Sabes? Entonces, yo pienso que hubiera sido como lo... Que hubiera crecido todavía más... Sí. O que dijera Kakaroto. Ya con eso. De hecho, eso lo hace el LR, el nuevo. O sea, todo lo que quiero, todo lo que quiero, lo tiene esa maldita carta, pero yo no quería una carta extra de Broly. O sea, ya tenemos tantos pinches Brolys en este juego que ya, o sea, denle calma a Bandai, y saquen un Garlic Jr., ¿no? Próximamente hablaremos de esas cartas que deberían existir. Correcto. Pero eso es lo que yo he pensado que... Es lo que tú crees que debería de... Sí. Ok. Pues bueno, yo creo que esta carta de aquí, el Super Saiyan Dios Super Saiyajin bellito de físico, debería tener un Extreme Sea Awakened. Ok. Como tal, esta fue de mis primeras cartas, bueno, de hecho fue mi primera carta Rainbow, pero fue de mis primeras cartas que me ayudó, o sea, a hacer buenos equipos, ¿no? Su lead skill es clase super, aquí más 3, HP Attack y Defensa 50, creo que actualmente ya tenemos tantos de HP Attack y Defensa 120, 170, 150, entonces es como, ok, 50 ya no es nada. Sí, no. Entonces creo, por ahí está el rumor de que sí le van a hacer Extreme Sea Awakened a este brother, que está bien, yo espero que sí suceda porque él debería tener ya un HP Attack y Defensa por lo menos a 120. Sí. ¿No? A diferencia del otro bellito que es Tech, el otro bellito te exige que tengas una carta de cada tipo. Y él no, tú puedes tener 5 Strength o los 6 físicos y da exactamente igual. Claro. Entonces yo creo que sí debería tener un Extreme Sea, al igual que su pasivo, ¿no? Tiene muy buen, o sea, tanquea muy bien, o sea, tiene buena defensa y su counter también es bueno, pero creo yo que también si pudiera subirle la cantidad de, o sea, si el counter fuera más fuerte todavía, ayudaría más. Y también tiene 3, de 2 a 3 extra ataques, pues yo le pondría ya de 3 a 5. Bueno, de 3 a 4. De hecho. Porque no sé, tengo tan mamalón acá. No me acuerdo, The Truth. Saludos a The Truth. What's up, man? Justo modificó la carta, como estaba viendo de, pues, cuál sería como lo probable, ¿no? Hizo una modificación como de, le voy a poner, pues, ataque y defensa 80%, está muy puerca la carta, güey. ¿Qué? O sea, de que adiciona 4 millones, 4 millones, 4 millones, o sea, de que dices, güey, no es posible, o sea, eso está mal, ¿no? Entonces, es un Extreme Sea muy, no, es muy delicado el Extreme Sea de esta carta, o sea, si lo llegan a hacer, esperemos que lo hagan, lo hagan pronto de entrada, pero aparte lo hagan de la mejor manera, ¿no? Sí, y de esa manera ya puedes subirle algo a la tuya, ¿no? También, no, la media, que está en uno de 10, solo tengo una carta, ¿no? Y bueno, en mi caso, también voy a hablar de otro LR, hablo de Gohan LR, Super Saiyan 2. Tu favorito. Mi favorito, mi primer LR, mi LR con dos caminos. Este, yo creo que a esta carta le falta una nueva animación, o sea, es así. Sin duda, porque es casi la misma animación para el Super y el Ultra, esta además que ya es viejita, o sea, ya es muy, muy, muy vieja la animación, se ve, ajá, salta, así básicamente las hacía la imagen y ya con eso, ¿no? En un ritmo. Entonces, de entrada la animación, sí quiero que la caiga. Quiero que le metan defensa, o sea, el pasivo, perdón, aquí, aquí, hola. Perdón. Bueno, el pasivo, me gustaría que tuviera defensa, sea que sea también por ki, como sea el tech, más o menos, o que sea un pasivo de defensa fijo, porque la carta no tanquea para nada, para nada. Y es un LR, dices, o sea, ¿qué onda, no? Me falló hasta amiguito. Y yo creo que a mí me gustaría mucho un Active Skill también. ¿Para él? Sí. Un Active Skill de... ¡Papá! Exacto. Bueno, le tendría que decir... ¡Tosal! ¡Tosal! Y en mi chame, jame, jame, así, puerco, marrando, así que sea toda la noche. Porque le digo a Goku, ahora, Gohan. Exacto. Sí, o sea, alguna animación Estaría increíble Me encantaría, o sea, me encantaría Pero más que nada sería la defensa Lo que me importa Y este La animación, sería como lo esencial La animación, muy bien Bueno, pues yo La verdad, pues me voy a ir Ahora Con este Enmascarado, o sea, este sería Enmascarado, correcto Creo que es una carta muy Poco valorada Y entiendo el porqué Porque muchos Ni siquiera saben quién chingados es este wey Está enmascarado La cuestión Puede ser Chaus No lo sé No, porque dices Saiyajin Ah bueno, tienes razón Puede ser Raditz La cuestión un poquito con esta carta Igual que la otra, es que es todos los tipos El chupate que defensa 50% Creo yo Que la ventaja Con esta carta Es que puedes meter Este Extremes Y puedes meter Supers Y puedes meter cualquier tipo Entonces O sea, realmente Da igual Tu equipo puede ser muy variado Lo cual lo hace muy padre No tanto porque esta carta Sea Magnífica Y super esencial Y todo el mundo Sino porque Las cartas de todo tipo Hpate que defensa Se usan poco Porque realmente No son lo máximo Pero ayudan mucho Porque Realmente puedes armar Un equipo Que te guste mucho Claro ¿No? O sea, de pronto puedes meter a Broly Y puedes meter a Karoli Y de pronto Por ahí a un Freezer ¿No? Y es como Bueno Tal vez los links no aplican Pero todo el mundo va a tener Hpate que defensa el mismo Entonces yo si le haría Un Extreme Sí, pequeñito Ok Igual ya un 90% Ok O me iría arriba De los Gokus De De Battle Road De Battle Road Ok A 110% Ok No está No está Para que Para que O sea, para que valiera la pena Realmente Porque si no Realmente podrías usar Al Goku de 1000 días O al Goku de Battle Road Sí O al O al Gohan También de Battle Road Que es 67 Claro Entonces yo lo subiría A 110 Ok No está Super Mamalón Pero está Pero está chido Este Y si le cambiaría un poquito Los stats Tanto de ataque Como de defensa Ok Esto que dice aquí Que dice Ataque Más 50 mil Y defensa Más 20 mil Cuando Te enfrentas A dos o menos enemigos A porcentaje Sí Le iría a porcentaje Sí Y creo que estaría Mucho más chido Y La animación De hecho de este Está padre Entonces no le cambiaría La animación Está mejor que Ohan Lo peor Pero bueno muchachos Eso fue todo Por esta ocasión Este fue nuestro primer video De lo que nosotros Pensamos que debería de ser Es correcto Si tienen alguna sugerencia En comentarios No lo sé No me acuerdo Otra vez efecto aquí arriba Este Si tienen alguna recomendación O ustedes tienen alguna sugerencia Pónganlo en los comentarios Por favor No se les olvide Escríbenlo siempre Sí Y qué mejor sugerencia Que darle like a este video Suscribirse al canal También es una gran sugerencia Amigos Así es Y en redes sociales Síganos También Ahí nos pueden Nos pueden molestar Joder Con todas sus dudas Y nos pueden mandar Me encanta esto Entonces nosotros Siempre les decimos Que qué chingón Sí Y luego nos subimos De hecho Sí Entonces Pues eso muchachos Si ustedes ya lo saben Que quieren que lo subamos A nuestra página También Mándanos el summon Y pónganlo Para su historia Y ya Así es Y ya no les tenemos que preguntar Y damos los 7 mensajes más Así es Y bueno muchachos Como siempre Ahora en piedras Adiós